Número 10. El Arca de la Alianza. Cuenta la Biblia que este sagrado cofre de madera, forrado por dentro y por fuera con oro puro, guarda las tablas donde se escribieron los 10 mandamientos y según el Antiguo Testamento. Este artefacto era capaz de someter cualquier ejército, derribar murallas, así como abrir las aguas de los ríos. Pero hasta la fecha, ni la ciencia ni la iglesia han podido dar con su paradero. La teoría más popular afirma que el Arca de la Alianza no está perdida, sino que fue trasladada secretamente y ocultada en una iglesia de Etiopía hace más de mil años. Aunque por otro lado, hay quienes dudan incluso de su existencia. Todo parece indicar que jamás sabremos la verdad sobre este invaluable objeto. ¿Crees que exista esta arma tan poderosa? Número 9. La Lanza del Destino. La también llamada Lanza de Longinos es el arma con la que un soldado romano atravesó el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Según la propia Biblia y de acuerdo a la leyenda, el artefacto dotaría de gran poder a su dueño dejando en sus manos el destino de la humanidad. Por lo cual el mismísimo Adolf Hitler se obsesionó con encontrar esta lanza. Tal como indica el historiador Jesús Hernández en su libro Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial, el dictador alemán no descansó hasta que la lanza llegó a sus manos. Pero tras la derrota de los nazis, esta fue recuperada por el ejército estadounidense y desde entonces su ubicación ha sido un misterio. Cabe destacar que después de la guerra aparecieron tres lanzas distintas, y cada uno de sus dueños aseguraba tenerla auténtica. Sin embargo, historiadores afirman que la original fue resguardada en un museo de Viena, aunque otras teorías apuntan que la verdadera lanza del destino se encuentra en la Basílica de San Pedro en el mismísimo Vaticano. Sin duda un misterio del cual nunca conoceremos la verdad. Número 8. Millones perdidos de Kruger Paul Kruger fue presidente de la antigua provincia de Transvaal, quien se rebeló contra la corona británica en Sudáfrica. Hasta ahora algunas personas creen que antes de que Kruger fuera atrapado por el ejército inglés, escapó a Mozambique con un tesoro, mismo que contenía lingotes y monedas de oro que nunca encontraron en circulación. Esto de acuerdo al portal ABC. Aunque según otros historiadores, este mandatario embarcó rumbo a Francia sin la preciosa carga, de manera que el tesoro y su destino final aún continúan siendo un misterio para todos. ¿Te imaginas encontrar un tesoro como este? Número 7. Barco del tesoro Flor de la Mar. En el año 1512, un barco portugués bautizado como Flor de la Mar navegaba cargado de tesoros y joyas de valor incalculable, fruto de la conquista de Malasia. Sin embargo, antes de llegar a su destino, chocó contra un arrecife y se hundió frente a las costas de Indonesia. Desde entonces, esa valiosa carga se ha convertido en uno de los mayores tesoros perdidos de la modernidad, ya que podría valer miles de millones de dólares. Según el portal Reuters, el cargamento de esta nave incluía adornos de diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, así como perlas raras y esculturas de oro puro. Destacando que desde su desaparición, numerosas especulaciones y teorías indican que el barco naufragado fue localizado, pero en ningún momento se ha realizado una confirmación oficial. ¿Será que fue encontrado y guardado en secreto para evitar ser decomisado? Número 6. Los huevos Fabergé. Entre 1885 y 1917, el joyero ruso Karl Fabergé elaboró una serie de lujosas joyas por encargo de la familia imperial de Rusia. Cada obra posee forma de huevo y está fabricada con metales y piedras preciosas y esconde un objeto secreto. De hecho, la elaboración de una joya de este tipo se demoraba un año. Los huevos de Fabergé son únicos. Su precio se incrementa cada año multiplicando su valor real. Y aunque en la actualidad sabemos que el maestro joyero creó 71 huevos, solo se conoce el paradero de 62 de ellos. Pues durante la Revolución Rusa, muchos fueron robados y otros simplemente desaparecieron. Por lo que cientos de cazarrecompensas han intentado encontrarlos aún sin éxito. Número 5. La piedra angular de la Casa Blanca. El 3 de octubre de 1792 se inició la construcción de la mítica Casa Blanca de los Estados Unidos con la colocación de la primer piedra del edificio, el cual hoy representa la oficina gubernamental más famosa del mundo. Sin embargo, ésta desapareció misteriosamente justo el mismo día de su colocación y desde entonces nadie volvió a verla. Según lo publicado en el Washington Post, por lo que cada presidente que ha pasado por la Casa Blanca ha destinado presupuesto para encontrar tan emblemática pieza, misma que ha sido valorada por expertos, en nada más y nada menos que 100 millones de dólares. ¡Toda una fortuna! Número 4. El Santo Grial. La copa que usó Jesucristo durante la última cena con sus discípulos ha sido históricamente uno de los grandes tesoros perdidos, que tanto creyentes como no creyentes insisten en encontrar sin éxito hasta el momento. Según la agencia de noticias AFP, a pesar de las miles de investigaciones que se han hecho en todos estos años, ni los más sofisticados GPS han podido dar con su ubicación. Y a raíz de ello, han surgido varias teorías sobre su paradero, pues para unos se encuentran bajo la custodia de la Orden de los Templarios, mientras otros dicen que el verdadero cáliz es el que se venera en la Catedral de Valencia, España. Por otro lado, muchos apuntan que es uno de los secretos que el Vaticano guarda celosamente. Entre misterio y pasión, feo o ateísmo, lo cierto es que el Santo Grial, invaluable por su poder y lo que representa para la Iglesia Católica, es uno de esos tesoros más buscados, cuyo valor es sin duda incalculable. Número 3. Tesoro de los Templarios. Los Templarios fueron una de las órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media, aunque lamentablemente también fueron perseguidos y aniquilados por diversos gobernantes del mundo, quienes buscaban robar las riquezas y valiosas reliquias que acumularon durante su corta existencia. Sin embargo, se dice que más de 50 templarios lograron huir con grandiosos tesoros hacia el puerto de la Rochelle en Francia y dividir el Gran Botín. Actualmente, se sabe que los 18 buques llegaron a sitios como Escocia y Portugal, pero aún se desconoce la ubicación de tan invaluable tesoro. ¿Será únicamente una leyenda? ¿O en verdad estos caballeros poseían riquezas inimaginables? Lo cierto es que ningún explorador o historiador ha logrado descifrar este secreto. Jesse James fue un forajido estadounidense que acumuló gran riqueza durante los años 1800 y que fue asesinado por uno de los miembros de su banda criminal a modo de traición, solo para cobrar la recompensa que se ofrecía por él. Se dice que el famoso delincuente presentía su asesinato, por lo que durante algunos meses antes empezó a esconder su fortuna con la finalidad de un día huir y vivir lejos de las persecuciones. Desde entonces muchos se han obsesionado con encontrar el valioso botín, el cual se dice está en las montañas de Missouri. Incluso se rumora que existe un mapa que brinda la ubicación exacta, pero por el momento nadie ha podido encontrarlo. Número 1. La piedra filosofal. Según las creencias, esta mítica piedra es capaz de convertir metales como el plomo en oro, aunque en la antigüedad se pensaba también que el objeto otorgaría vida eterna a su portador. Por lo que grandes científicos, incluido el mismísimo Isaac Newton, se obsesionaron en dar con su paradero. Tal como indica la revista científica muy interesante, el padre de la física moderna redactó un escrito donde mostraba el supuesto proceso para crear su propia piedra filosofal, ya que durante esa época la alquimia era considerada una ciencia y sorprendentemente aún hay personas que creen en su existencia y la buscan para obtener riquezas, así como la vida eterna. Y bien, ¿cuál de estos míticos tesoros te pareció más sorprendente? Soy Víctor González.